Nosotros de Infopassi trabajamos en distintas temáticas, pero nuestro fuerte es generar espacios para que jóvenes y niños y niñas puedan expresar su voz respecto a los distintos temas públicos de una comunidad. Entonces lo que generamos son espacios para que ellos puedan opinar sobre temáticas de salud, de ambiente, de educación, de participación, y que a partir de esas temáticas ellos puedan realmente sentirse protagonistas en la co-construcción de su ciudad a partir de los distintos lugares en los que trabajan. Sean centros estudiantes, sean comunidades de distintos lugares de la región, sean distintos espacios, en donde lo importante es que la juventud pueda expresar su mirada respecto a una ciudad y a partir de esa mirada que expresan los jóvenes poder construir políticas públicas que le den sustentabilidad a esas búsquedas y a esos aprendizajes que tienen los jóvenes para aportar a una comunidad. En ese sentido, generar espacios de participación y de escucha es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos, siempre con vista a generar un desarrollo local sustentable de las comunidades en las que trabajan.